Hola, San Juan, ¿cómo están? Queremos presentarnos. Hola, San. Luciana, yo soy Claudia, su mamá. Bueno, Luciana es la primera instructora de Zumba con síndrome de Down de la Argentina. Queremos agradecer infinitamente la invitación que recibimos de parte de ustedes. Y el sábado 15 estaremos en esa gran máster inclusiva que organizaron los chicos, con todos los instructores ahí presentes. Hashtag bailemos todos. Y bueno, que nos encanta compartir con ustedes, que los esperamos. Y allá nos vemos. Un beso grande, San Juan. Claro, ¿qué? Y allá nos vemos.